Mi esposo perdió su trabajo porque él trabajaba en un fraccionamiento y se cambió de técnico a un trabajo de total play. Y yo trabajaba en una escuela, en esa escuela pues automáticamente cerraron y yo me quedé sin trabajo. En el estado de Puebla el 62.4% de la población, es decir, 4.136.000 habitantes, se encuentran en pobreza extrema. Tal es el caso de la familia como el de la señora Elia Mora Zamora, que es habitante de la colonia azteca, ubicada al sur de la capital poblana. Un asentamiento que no cuenta con todos los servicios básicos, únicamente con luz. Tenemos luz, todavía el drenaje no lo vienen a instalar. Y es que ante el crecimiento de la pobreza, el hambre y la angustia crecieron en los hogares poblanos. Y tras la llegada de la pandemia, las tres personas que llevaban ingreso a la familia de la señora Elia, perdieron su trabajo. Ahora su ingreso semanal es de 300 pesos, mismos que gasta en pipas de agua a la semana. Pues al no contar con ese servicio en su colonia, debe pagarlo de manera independiente. Son 150 a lo que ocupo, dos veces por semana, o sea, son 300 a la semana, porque compro dos veces a la semana. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de seis posibles y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. La familia de la señora Elia, al igual que muchas más, carecen de drenaje, agua potable, pavimentación, alimento, trabajo y salud, por mencionar algunos. Con información de Silvana Mortera, reportó para Canal 6, Deni Basurto.